Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a estar hablando de las críticas que recibió Death Stranding por parte de los medios especializados en los juegos de video y algunos que otros críticos de YouTube. Ya he visto 5 o 6 críticas más o menos de los medios más importantes, entre ellos IGN, Eurogamer, Eurogamer Spain, también vi PlayStation Access y Skill App. En líneas generales casi todos que opinan lo mismo, pero tenemos uno que opina totalmente diferente y es IGN y su crítica fue totalmente polémica. Le puso un 6.8, que a mi forma de ver es algo durísimo porque es casi ni regular. Pongamos como línea general que el 7 es lo más regular que puede ser, así que yo creo que es bastante dura la crítica. Escuchando al crítico me di cuenta que el tipo es como que no tenía demasiada paciencia para el juego o no le dedicó el tiempo suficiente. Todo lo diferente que escuché, por ejemplo, por parte de Eurogamer y otros críticos como PlayStation Access, donde se ve que pasaron más tiempo jugándolo, casi más de 40 horas, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que es un juego que, más allá de terminarte la historia principal, es un juego que tenés que rejugar varias veces, seguir explorando seguramente, pero bueno, no es para todos, evidentemente. Ese es el titular, no es un juego para todos, no es el típico juego que vos te sentás y decís, bueno, vamos a jugar esto. No, creo que es un juego que tenés que ir ya predispuesto a jugarlo con cierta actitud o, como digamos, un mood especial para ese momento, ¿no? Pero no sé, no es como otros juegos clásicos que vos lo ves a alguien jugándolo y decís, che, ¿puedo jugar yo también? No, no creo que vaya a ser eso, no es tan fácil de ingresar en ese mundo, tenés que entrar con cierta predisposición, más que nada porque parece un poco, ¿cómo decirlo? Vueltero no sería la palabra correcta, y más que nada porque si hay gente que no es de Argentina no va a entender el término quizás, pero como que hace una de más, ¿no? Ya de por sí, moverse por el terreno es todo un tema, no es tan fácil como en otros juegos, que simplemente vas de punto A a punto B corriendo y ya está, y listo. Digamos que acá es otro el tema, ¿no? Pero bueno, en líneas generales es eso. Y tengamos en cuenta también que IGN últimamente no le pegan una, es la misma empresa que le puso, por ejemplo, al último Call of Duty un 8, o a todos los Call of Duty, generalmente les pone 9, 8, 9, 8, 10, y vos decís, dale, no, hay nada diferente entre año y año, es el juego más básico que existe. Pero bueno, no soy yo solo el que ve como súper mala leche la crítica, porque mismo en los votos se ve claramente que le están dando con un caño a IGN. También tenés el otro lado, ¿no? Bueno, las empresas que dan todo positivo porque, bueno, nos dieron el juego, nos dieron entrevistas, nos dieron exclusividades, y no te queda otra que darle todo perfecto. Yo creo que las verdaderas críticas van a llegar con los jugadores, y se va a ver mucho, por ejemplo, en Twitch, cuando a la gente le guste o no, ver... No creo que sea un juego para ver quizás tanto, sino más para jugar y experimentar uno. Es más individualista la cosa, me parece, no sé. Vamos a ver cómo será el desarrollo de este juego en Twitch, por ejemplo, o qué críticas nos dan jugadores en cuanto a su experiencia. ¿Qué es lo que realmente importa? No deberías ligarte tanto por las críticas de estas empresas, sino más bien por jugadores en particular que vos sentís que tenés más o menos los mismos gustos, y que, a fin de cuentas, te va a servir para saber si vas a comprar o no el juego. Y bueno, amigos, eso fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Aprovecho y les digo que me sigan, que me dejen un like, que dejen su comentario ustedes qué piensan realmente sobre el juego, qué tipo de crítica los convenció más, qué cosas vieron en detalle que les gustó y qué otras cosas no les gustó. Bueno, nos estamos viendo en otro video.